En una zona en montada del barrio El Cacique del Copey, fue hallado sin vida José Luis Montaño de 36 años, conocido como El Gallo. De acuerdo con reportes de las autoridades, al parecer el cuerpo no presentaba signos de violencia. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa del deceso. En el municipio de El Copey fue hallado muerto José Luis Montaño Martínez, un hombre de 36 años conocido como El Gallo en una zona en montada del barrio El Cacique. Según los informes, el cuerpo de Montaño Martínez fue encontrado en un lote baldío, aparentemente sin heridas superficiales ni signos de violencia. Los moradores del sector alertaron a las autoridades, quienes iniciaron la investigación. De acuerdo con el reporte emitido por parte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, la víctima presentaba problemas mentales y de consumo de droga. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento. Solo mediante los resultados de la necropsia por parte de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se conocoran las verdaderas causas de la muerte. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.